Actualmente se ha vuelto normal ese mensaje molesto por correo electrónico ofreciéndote algo que no quieres. Esa llamada de un promotor muy insistente tratando de venderte un producto barra servicio. O simplemente una persona que te llama para validar tus datos de la tarjeta de crédito porque eres el afortunado ganador de un vehículo último modelo en el último sorteo del cual no tenías ni idea. Y al suceder esto podrías preguntarte ¿Por qué tiene mi número? ¿Por qué tiene mi contacto si yo no se lo he dado a nadie? ¿O sí? Pues déjame decirte amigo o amiga que tus datos personales ya no te pertenecen y en este video te voy a decir por qué. Comencemos por lo más básico. Si eres una de esas personas que le gusta compartir todo en redes sociales y cada vez que publicas una foto pones la ubicación mostrando lo genial que la estás pasando en ese restaurante lujoso o mostrando esta cerveza tan rica que te estás a punto de beber o simplemente estás en casa aburrido sin nada que hacer te tomas un selfie pero colocas la ubicación de tu hogar todo esto queda guardado en una base de datos. Inclusive si tienes el GPS activo todo el tiempo en tu teléfono y lo enlazas con una página de Google Maps puedes rastrear en tiempo real dónde está tu teléfono o sea tú. Así que si eres una persona infiel espero que tu pareja esté viendo este video. Por otra parte si colocas tu número telefónico en tu perfil público de esta red social sea cual sea cualquier persona puede acceder a este dato y créeme que hay personas que se dedican a recopilar esta información. Algunos de estos puntos te sonarán muy evidentes pero era necesario mencionarlos ya que posiblemente muchas personas no le prestan atención o la suficiente atención a este tema. Así como esta hay muchas otras formas obvias con las que nos pueden sacar la información pero hay momentos en los que lo disfrazan muy bien no nos damos cuenta o simplemente no tenemos más remedio que dar nuestros datos. Un ejemplo muy sencillo es cuando vas a pagar tu factura en un supermercado y aparte de tu factura te dan un pequeño ticket donde dice que si llenas unos datos y colocas ese ticket en la caja del sorteo que está por lo general en las entradas vas a participar por un excelente premio que puede ser cualquier cosa. Luego pasa el tiempo y lo único que te ganas es un correo de spam. También están las encuestas donde una persona te detiene en la calle para hacerte unas preguntas por cualquier tema en particular. Por lo general esto se hace es para recopilar datos personales y no porque realmente sea una urgencia ese tema de esa encuesta. También cuando vamos a hacer cualquier procedimiento en alguna empresa o en un sitio médico o simplemente hasta en nuestro propio trabajo nos hacen firmar un acuerdo de trata de datos personales donde prácticamente los autorizamos a utilizar los datos para sus actividades internas pero realmente no sabemos si solamente los van a usar para eso. Las personas que se dedican a recopilar esta información literalmente se están lucrando de tus datos personales sin tu consentimiento. ¿O sí? Aquí es donde debemos tener extremado cuidado ya que esto puede pasar de un inocente correo o una llamada muy molesta a una situación bastante compleja y peligrosa. Para no ir muy lejos, si tú te metes hoy en día a la Deep Web en las páginas fresa de la Deep Web encuentras infinidad de personas buscando y vendiendo datos personales. Últimamente se habrán dado cuenta que hay un revuelo con esto de los datos personales en Internet especialmente desde que la gente empezó a hacer ese reto donde hablaban frente al teléfono, decían algo, alguna palabra random como por ejemplo, tengo hambre y luego entran en alguna red social y le aparecía publicidad de comida. También lo de la ley COPA que se trata sobre la protección de los datos personales para niños menores de 13 años. También si eres muy observador o observadora y cada vez que entras a una página web ahora te está apareciendo un mensaje donde tienes que aceptar las cookies ya que ellos se preocupan mucho por tus datos personales y quieren proteger tu información y como tú quieres acceder a esta página web simplemente le das a aceptar sin leer o sin entender tal vez muy bien lo que estás aceptando e inclusive te ves obligado a hacerlo porque las páginas no te dejan entrar si no aceptas cookies. Todo esto tiene mucho que ver con las nuevas leyes que están saliendo de datos personales todo este revuelo y todas estas demandas que les han hecho a Google pero lo que no te han dicho es que antes ya lo hacían sin tu consentimiento solo que ahora están obligados a advertirte. Para los que no saben que son cookies de una forma resumida es un archivo que se instala automáticamente en tu navegador y ese archivo recopila toda la información todas las páginas todo lo que tú escribes. En teoría solamente la página que estás aceptando pero nunca vamos a tener la certeza de eso. Como un dato adicional si quieres abrir una página web que te obliga a aceptar las cookies ya que me imagino que ahora no vas a aceptarlo en todos lados lo puedes hacer con una pestaña en modo incógnito. De nada. Una vez aceptas que guarden cookies ellos pueden saber absolutamente todo pero todo de ti ya que actualmente todo lo hacemos a través de nuestra computadora y prácticamente en el navegador. Pueden saber tus aficiones pasatiempos comida favorita si estás haciendo dieta o si estás haciendo ejercicio si ves mucho Netflix te ayudan a escoger ese regalo especial para esa fecha que se acerca saben si vas a comprar vehículo o si simplemente estás planificando comprar algún producto. ¿No te ha pasado que buscas en el navegador unos precios para unos vuelos y luego en Facebook o en Instagram te sale una publicidad con viajes para ese mismo destino? ¿O de repente viste un tutorial completo en YouTube sobre cualquier cosa y luego en alguna red social te aparece una publicidad con un curso completo sobre esa misma destreza? Si quieres contarme si te sucedió algo parecido con algún otro producto puedes dejarlo abajo en los comentarios. Te puede sonar a broma esto pero ellos van tan allá que pueden saber inclusive tus gustos particulares y oscuros de esas páginas prohibidas X. Literalmente tienen un perfil completo de ti. O sea tienen todos tus datos personales gustos y mucho más en una base de datos y cada vez que ellos necesiten algo o enviarles cierto tipo de publicidad ya saben a quién hacerlo. Y lo peor de todo es que no podemos hacer nada al respecto. Poco a poco la sociedad en la que vivimos actualmente nos está llevando a esto y no podemos evitarlo. Cada vez todo va evolucionando y se va enfocando más en los datos personales y en enlazar todo. Hoy en día si queremos pagar algo lo podemos hacer por internet y en algún punto tuvimos que dar nuestros datos personales. Por supuesto esto nos facilita mucho la vida que ya prácticamente no se usa el efectivo y en algún punto del futuro va a desaparecer. Para no ir muy lejos en China actualmente se está implementando un sistema de puntos donde la persona tiene un perfil público y enlazado con todo lo que hace en internet puedes obtener o perder puntos y esto otras personas lo pueden ver. Tal cual serie Black Mirror de Netflix. Por cierto si no has visto la serie te la recomiendo al mil por ciento de verdad. Y bueno amigos quiero terminar el video con lo siguiente no te preocupes no te mates la cabeza por esto por supuesto evita que cualquier persona evita en la mayor medida posible que cualquier persona acceda a tus datos personales pero ya en este momento no es mucho lo que podamos hacer ya hay leyes con las que podemos reclamarle a las páginas y a Google especialmente a Google que es el que tiene la mayor base de datos para borrarnos de internet pero igual nunca vamos a tener garantía de esto. Espero que este video te haya sido de utilidad muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.